Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual, todo al alcance de sus ojos. Esta emisión es patrocinada por Esilor. En 2021 podrás vivir la experiencia Franja Virtual, el punto de encuentro de América Latina. Más de 3.000 personas, 20 países y la industria del continente unida en un solo lugar. Te esperamos del 28 al 31 de julio. Inscríbete en www.franjavirtual.com ¡Gracias! 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 estudio y su ejercicio profesional en el área de los ojos y especialmente con el tema de los lentes oftálmicos. Él trabaja para una empresa muy reconocida en el mundo y hoy queremos hablar con Camilo Gutiérrez. Camilo, bienvenido a Salud Visual hoy de tantas cosas del mercado que nosotros enfrentamos diariamente. ¿Qué tal Camilo Gutiérrez? Hola Javier, muy buenos días, buenos días para todas las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Muy bien, pues Camilo es un experto en el marketing y en marketing estratégico y estábamos conversando con Camilo de una parte de él como profesional, con su área, con su pasión Camilo del marketing, de descubrir cada vez más el consumidor, de entender qué es lo que ven, qué es lo que huelen. Es que es impresionante cuando hablamos con Camilo, están registrando todo y analizando cómo mueven los ojos y cómo caminan, cómo se distribuyen en un almacén, en una tienda, bueno, cuáles son las tendencias y por supuesto también cómo desde el sector óptico estamos enfrentando a ese consumidor. Y el tema tiene que ver mucho con lo que venimos trabajando Camilo y son esas personas mayores que ya tienen problemas con su visión próxima. Hemos venido trabajando adultos mayores y hoy vamos a bajar un poco nuestro segmento. Vamos a hablar de ese segmento de cuarenta para arriba que tienen problemas con su visión próxima. Y la propuesta, Cami, y voy directo al grano porque sé que una hora no nos va a alcanzar para explotar todo ese conocimiento, todo ese estudio. Hablemos de consumidores, Camilo, ¿por dónde podemos empezar nosotros a entenderlos, a pensar como ellos, no desde nuestro punto de vista de profesionales de la visión? Bueno, lo primero que tenemos que empezar a entender es que la vida ha empezado a evolucionar de una forma muy drástica a una velocidad increíble, con lo cual los hábitos de consumo también cambian. Y sin duda alguna la pandemia, digamos lo que en algunas cosas, obviamente desafortunadamente todo el impacto negativo que nos generó, pero en otras se dice que avanzamos 20 años en temas de tecnología, de hábitos de consumo tecnológicos. Avanzamos. Avanzamos. O sea, nosotros estábamos pues como Colombia, como un país clasificado, digámoslo en, en comillas, tercer mundo, pues vamos muy, digámoslo, atrasados versus países muy desarrollados en todos estos temas tecnológicos y de uso, más que temas tecnológicos, de uso de las herramientas tecnológicas, pero esto es, la pandemia, la situación de pandemia hizo que nosotros evolucionáramos casi 20 años en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y claramente las personas mayores de 40 tuvieron que dar un paso, o sea, 40 más, más, más 40, más 50, también se dieron a la tarea de avanzar en estos temas. Ya, claramente ya vemos muchos, muchos abuelitos, muchos papás de todos nosotros usando tablets, usando computadores, ahora la facturación electrónica, entonces tuvimos que dar ese paso a facturación electrónica, entonces cómo saber eso, cómo interactuar con el celular, claramente como herramienta de trabajo. Son pequeños ejemplos de cómo la tecnología nos, digamoslo, nos sacudió y ahora tenemos que ser uno con ella y no poner la resistencia, tenemos que más o menos dejarnos llevar para seguir en esta evolución y que esto, digamoslo, se transforme en oportunidades, ya mirando desde el lado del negocio nosotros en oportunidades para conseguir nuevos clientes. Bueno, si el consumidor, en general todos, avanzamos en nuestra percepción y en el uso de la tecnología 20 años, Camilo, antes ellos al elegir un profesional de la visión, su optómetra o quizás su oftalmólogo, o al elegir el establecimiento de salud visual, su óptica o la clínica, seguramente lo hacían por recomendación, porque le quedaba cerca la casa, Camilo, porque, no sé, porque encontraron un volante que es más barato, que es un combo, que es el combo, que lo gratis, que era lo que nos molestaba a ratos, Camilo, pero eso ya, no sé, quedó a un lado, ¿cómo ven ahora para elegir a ese sitio donde van a ir? Bueno, sin duda, claramente hay un componente que tiene que venir desde el lado de nosotros, hablando desde el lado de los clientes, de las ópticas, de las tiendas, cadenas, de todo el gremio, y es que tenemos que empezar de a poco a dar el salto digital. Cuando miramos ese viaje de consumidor del paciente, vemos que lo primero que pasa con un paciente es, no sé, me duele la cabeza, tengo fatiga visual, la sintomatología que ya conocemos. ¿Qué hace un paciente antes? Claramente lo que estabas mencionando ahorita, llamo a mi amigo, oiga, tengo esto, ¿me puede recomendar? No, ahora no, ahora van directo a la fuente, van directo a Google, van directo a Facebook, a blogs, a todo eso, ahí es donde tenemos que empezar a estar, entonces ya ponen ahí, me duele los ojos, entonces te aparecen ciertas páginas, ciertos blogs donde te hablan de, si tienes fatiga visual y de pronto estamos más en una edad de más de 40 años, es muy posible que la presbicia se esté presentando en ti, ¿sí? Entonces, y viene un texto validado por expertos, pues dependiendo de donde lo busquen, también hay que ser muy consciente en el sitio donde cree fidelidad de la información, y hay muchos sitios el cual tiene un botón donde dice encuentro a un profesional, y entonces ahora con temas de georreferenciación, la persona, yo estoy en ese momento en San Gil, Santander, entonces yo le doy clic ahí, y aquí en San Gil me muestra en un radio de 3 kilómetros, todos los puntos a los cuales yo puedo acceder, e incluso, yendo un poquito más allá, tiene la opción de agendar la cita, entonces digamos que ya está todo, todas estas herramientas ya van muy avanzadas, ¿para qué? Para no dejar ir al paciente, el paciente ya está, lo estamos tomando en caliente, no lo dejemos enfriar, por eso están todas esas opciones que lo abarcan, y la probabilidad de éxito de comenzar a agendar una cita, pues va a ser mucho mayor. Si yo espero, yo solamente digo óptica 1, 2, 3, me quedo solamente con el nombre, y puede ser que el paciente se me enfrie, si tengo ya toda la información, si le doy la oportunidad de agendar la cita de una vez, pues va a ser, la probabilidad de éxito va a ser mucho más grande. De igual forma, también está Google My Business, Google My Business es una reventa muy importante también cuando alguien quiere buscar una óptica, y le aparece todo eso, y también pueden agregar ese botón de agendamiento de citas, claramente esto es porque ya los clientes tienen lo que llaman un PMS, o un agendador de citas, o un programa que pueda hacer eso, que todo va con todo ese tema de la evolución tecnológica de la cual estamos hablando. Muy bien, quiero concentrarme ahora en ese consumidor presbita, o a mejor, prepresbita, presbita, y el pospresbita, Cami, que son los mayores de 60 años. ¿Por qué? Camilo nos dice, avanzamos tecnológicamente 20 años, es decir, tuvimos obligatoriamente que acceder. Los que estaban preparados, pues en ese momento son las personas que estaban más jóvenes, sin lugar a dudas. Ahora, los de 40, pues sí, ya son algunos, son millennials y demás, Cami. El prepresbita dice, carambas, no veo bien de cerca a veces, o tengo que alejar las cosas, pero veo bien. Buscó en Google, tal cual, ya no van a buscar el volante, ni están buscando precios, Cami, pero ahí es donde viene la pregunta. Y Google le colocó una serie de opciones. El prepresbita o el prepresbita, estamos hablando de personas de 37 en adelante años. Y aparecieron esas opciones. ¿Cuáles seleccionan ellos? ¿Cuál? ¿Qué sabes tú? Y no sé si estoy siendo muy preguntón, Camilo, pero qué es lo que se fija en ellos para seleccionar esas primeras que aparecen en la pantalla, que generalmente uno hace un scroll en esa primera pantalla, aunque haya 20 pantallas más. Ellos, y yo creo que el 99% de las personas hacen clic en los tres primeros anuncios. Incluso ya el cuarto y el quinto ya empieza no a perder relevancia, porque puede ser que sea muy bueno, pero sí de pronto confianza al paciente. El paciente, ahora estamos en un tema de inmediatez. Pongo un símil y es las series de Netflix o las series de estas plataformas. La gente quiere inmediatez. Ya la gente no espera que el siguiente capítulo salga dentro de ocho días. La gente quiere todo ya. Entonces, si la gente pone óptica en San Gil, quiere que le aparezca de una vez la primera o la segunda o la tercera opción y con esas son las que se van. Entonces, ahí viene un trabajo también de los clientes en que no solamente tener lo que uno llama assets digitales o los activos digitales, también hay que hacerle mantenimiento a eso, lo que llama uno el SEO. Todo lo que hay detrás de esa programación para que mis anuncios, para que mis páginas, para que todo tenga una alta relevancia y que lo que llaman la araña de Google, que es ese algoritmo que va todos los días. Alimentando. Pues me escale y me genere un mejor ranking de cara a los usuarios de los que se buscan. Bueno, vamos a ser concretos porque mire, lo que pasa aquí es que muchas personas nos están viendo en ese momento en Facebook Live, nos ven en Grupo Fraja.com al mismo tiempo y también nos ven en el Zoom. El tema es, yo tengo dolor de cabeza y veo borroso en San Gil, dice un consumidor. Cuando usted habla del SEO significa que yo debo colocar, tienes dolor de cabeza y tu georeferenciación ya la has ubicado porque has colocado tu ubicación en tu web. Esas palabras clave, Camilo, son fundamentales en ese tipo de situaciones o la publicidad, es decir, pagar por el posicionamiento. Digamos que son complementarias. Las dos son fundamentales. ¿Por qué? Porque digamos en una primera fase en la que yo tengo que generar posicionamiento, tengo que generar relevancia, digamos, de cara a todo el tema de programación, que Google me empieza a rankear y yo empiece a escalar posiciones, sin duda alguna la pauta publicitaria tiene que ser relevante. Ahí es donde yo tengo que darle, digamos, si estuviéramos repartiendo un mix de presupuesto, tendría que yo en este momento invertirle más a la pauta y un número considerable moderado al tema del SEO para empezar a escalar, pero acá es donde yo empiezo a atacar todo el tema de posicionamiento de mi negocio. Entonces, acá yo ataco, segmento, busco, si tal vez no solamente me voy a concentrar en San Gil, sino en sus municipios alrededores, porque soy un doctor que hago un examen especial y solamente se hace aquí en San Gil. Entonces, tengo la posibilidad, dependiendo de mis fortalezas, tengo toda la posibilidad de segmentar en otros lugares para atraer más clientes. Pero el tema del SEO es muy importante, porque entonces yo tengo que, digamos, yo soy una óptica en San Gil, yo tengo que tener que en mi página o en mis insumos digitales, yo diga que soy una óptica de San Gil, que tengo sus servicios, que estoy en este sector, porque o si no, me penaliza Google y hay problemas. Entonces uno dice, pues pucha, pero estoy invirtiendo en SEO, eso no veo resultados, pues porque tiene que haber toda una planeación estratégica para que ese posicionamiento se dé. Perfecto, muy bien. Estamos en personas mayores de 37 años, estamos pensando como ellos piensan, están involucrados, inmersos en el mundo digital, y como ha sucedido, todo lo buscan por el mundo digital. Google, uno de los principales buscadores, y por palabras clave. Camilo, el pre-presbita, ¿qué está pensando? Él no está diciendo, me quede presbita, porque aquí voy a unir, ya entré a una página web de una óptica, pero yo vengo con un pensamiento, Camila y unimos el tema. Una cosa es el mundo digital, y otra cosa es cómo veo el mundo como pre-presbita, y que me preparo, y además que me parece un paso muy difícil para ellos y para nosotros en la óptica, para usar un progresivo. Miren, no sé Camilo, si ustedes han hecho la investigación en su empresa, en Essilor, pero son muchos los que le dicen a uno, yo no estoy seguro de usar progresivos, porque es que mi tío, es que mi primo, es que mi jefe, me dice que eso es feo, que al principio, y dice uno, caramba, la información con la que llegan muchos Camilo, y no sé si depende de la región, de cada ciudad, del país, de América Latina, cambia la percepción, pero no es tan positiva, nosotros estamos haciendo un buen trabajo en las ópticas, y los cambiamos, y tratamos de eso, ¿qué están pesando los pre-presbitas acerca de su vida, y cómo los vamos insertando en ese pensamiento, hacia corregir la presbicia? Claro, es una muy buena pregunta, porque lo primero que hay que entender, es que la presbicia, es una nueva etapa de la vida, digamos, hablando del componente humano, del componente social, la presbicia es una nueva etapa de la vida. Pero Camilo, ¿el consumidor lo entiende? Es que, ellos dicen, porque, es más, tal vez es una nueva etapa que no aceptan. Es que allá iba, allá iba, entonces, es una nueva etapa de la vida, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando le dicen presbicia, de una vez, se etiquetan en la frente, la palabra vejez, entonces, se van al otro extremo, no, ya estoy viejo, estoy viejo, puede incluso generar, podría generar temas, digamos, entre comillas, como depresivos, porque, pucha, ahora soy viejo. No, 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 lo que, lo que, lo que está sucediendo es que, por un lado, ahora somos multipantalla, ahora, estamos acá respondiendo correos, pero estamos acá teniendo una reunión, y tengo, yo tengo aquí otro teléfono, entonces, estoy acá, pero entonces, también tengo el cuaderno para tomar notas, lo que, eso es lo que, las personas no se dan cuenta, que ahora estamos en ese mundo, donde la visión se forza de una forma impresionante, adicional, ese tema de pandemia, también ha generado otras, otras consecuencias, estar encerrados, cuando estuvimos el año pasado, que ese confinamiento obligatorio, en cuatro paredes, de apartamento, la mayor, la gran mayoría de personas, pues, antes, al menos, cuando salíamos a trabajar, a buscar transporte público, eso, nuestra visión se descansaba un poco, teníamos un horizonte de cual ver, ahora, estando encerrados, pues, la visión se forza un más, entonces, todo eso, hace que la presbicia, empiece a manifestarse, con anterioridad, entonces, lo que hay que hacer, es decir, empezar a, es un tema de evangelización, de sensibilización, a estas personas, y decirles, vea, la realidad, es que, sus hábitos de consumo, cambiaron, ahora, sus hábitos de consumo, son estos, y usted tiene una vida, mucho más acelerada, usted quiere ir todo a mil, usted lo quiere todo ya, o ya somos de personas de resultados del día a día, para lograr resultados a futuro, no se le haga raro, que pues la presbicia empiece a manifestarse desde ya, entonces, lo mejor es, venga, hágase un buen examen visual, viva una experiencia tecnológica, porque, somos, los consumidores preprésbitas, son consumidores tecnológicos, va, aquí va a tener un instrumento, va a tener dos, tres, dependiendo, sea el caso, instrumentos, tecnológicos, con los cuales, vamos a revisarle, no solamente su visión, vamos a revisar el acorde, vamos a mirar, qué hay detrás, todo, para darle el mejor dictamen, y recomendarle, la mejor solución, que se adapte, a sus necesidades, dándole, un valor agregado, a los lentes, que es algo, que tenemos que seguir trabajando, porque la gente, sin irme al otro extremo, pero la realidad, es que las personas, muchas veces, invierten más en su montura, que en sus lentes, que es el que le da, la corrección visual, entonces, todos esos factores, tenemos que nosotros, también desde nuestro negocio, generarle esa experiencia, que lo lleve más allá, que la persona se sienta cómoda, que le dé más confianza, al ver que estoy utilizando, una herramienta, como un iRuler, como un WAM, como un Vici Office, entonces, todo eso, genera una mejor sensación, y confort al paciente, después, cuando ya se le va a explicar, todo el tema de lentes, todo lo que hay detrás de esto, es que como hacer un intangible, porque técnicamente, estamos teniendo un intangible, que tiene N1000 patentes, pues vamos a generarle, ese valor agregado, es cuando empezamos nosotros, a hablarles a ellos, de ese protocolo, de corregir, proteger y mejorar, porque si seguimos hablando, en todo el tema técnico, nuestro paciente, se nos va, si empezamos a decirle, que es que necesita, un lente asférico, por esta adición, porque entonces, ahora, no, ya, se perdió, se perdió en un segundo. Muy bien, Camilo, en ese camino, usted abrió una puerta, muy interesante, que dice, que es el viaje del consumidor, es que vamos a terminar, el capítulo consumidor, usted ya entró, en este viaje nuestro, al capítulo, sector salud visual, pero usted narró, algo muy interesante, dice, el viaje del consumidor, estamos pensando, como consumidores, no hay ópticas, el hombre, empieza a tener problemas, cuando se pone a trabajar, de cerca, y como es tanto, empieza a tener dolores, de cabeza, sensación de somnolencia, le rascan los ojos, le pican, hay un fastidio, ocasionalmente borroso, y empieza a buscar, hace su camino, el viaje del consumidor, en donde el principal buscador, es Google, y relata exactamente, lo que tiene, y encuentra la información, esperaríamos que su óptica, en esa región, estuviera de primero, porque ya todo está, muy personalizado, por esa inteligencia artificial, que manejan los buscadores, y él debería encontrar, en su información, respuesta, ojalá más concreta, muy concreta, a lo que él preguntó, el que dijo, no veo bien de cerca, y ahí deberíamos tener, una buena página web, nosotros, en donde él encuentra, perfecto, Camil, estamos hablando, de esas personas mayores, de 38, preprésbitas, y presbitas, y ellos, entendemos, por lo que hemos conversado, por lo que los Camilos, nos recuerda, tienen temor, tienen temor, de ser viejos, y la verdad, es que, entran en una evolución, natural de la vida, pero Camilo, es difícil no sacarlos, sacarnos, porque yo lo sufrí, y es que es más, tengo familiares, y dicen, no, yo no necesito, bifocales, porque ni siquiera, me dicen progresivos, 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 pero lo dicen con orgullo, y me lo sacan en cara, diciendo, yo sí estoy joven, ok, entonces, ¿por qué? todo esto, ¿para qué? ¿para qué nos preparemos? Porque ya hay una reacción negativa, a querer, que les ayudemos, no porque seamos malos, ni sencillamente, porque yo no quiero, yo no necesito esas cosas, eso es para los viejos, yo todavía no, cuando ya tienen la edad, y ya están reportando los problemas, ahí está, ellos están ahí, con una cierta frustración, con un cierto temor, esa vaina de ver mal de cerca, me tocó a mí, algunos lo aceptan rapidísimo, otros dicen no, y el otro componente que hablamos, Camilo, es, hay algo de inadversión, de algún rechazo, a los progresivos, por la herencia, que le han comentado a otras personas, ustedes, la gente especializa en marketing, nos lo enseñan, una mala experiencia, se cuenta por, con cuántas personas, Camilo, ustedes cartos no lo dicen, una mala experiencia, se la cuentan, a no sé, pero una buena, no, se acuerdan, una mala experiencia, daña mil, mil buenas experiencias, fácilmente, perfecto, entonces, ahí está el consumidor, chicos, en ese momento, tenemos un aspecto de marketing, y nos dice, ese personaje, que tiene 37, 38, que es un pre, pre, que está, preparando esa transición, a la presbicia, y esa primera prescripción, es fundamental, para toda la vida, entonces, toda la vida de presbicia, que ya, ahí no lo va a abandonar, Cami, ahora dejemos el consumidor ahí, usted conoce, muy bien el sector óptico, y eso le da mucho valor, porque es un mercadólogo, está muy bien, está muy experto, y hace varios años, trabaja con el sector óptico, y lo sufre, lo disfruta, lo conoce, le aceptan, le rechazan sus propuestas, a veces se frustra, a veces dice, esa me salió muy bien, cuéntenos, cómo cree que está el sector óptico, la realidad del momento, en ese momento digital del mundo, frente a los presbitas, hiperpresbitas. Bueno, la realidad, afortunadamente, en este momento, me encuentro liderando, un proyecto regional, digamos que soy responsable, para Colombia, pero tengo, estoy trabajando, digamos, en parcería, como lo llamamos, con el equipo, unas personas de Argentina, Ecuador, Perú, México, y Brasil, principalmente, en empezar a volcarnos, en todo el tema, de transformación digital, y ofrecerle soluciones, a todos nuestros clientes, en pro de, de avanzar, en esta área tecnológica, la realidad es que, Latinoamérica, está, estamos quedados, hay muchas barreras, más de prejuicios, que de otra cosa, en términos digitales, por el hecho de, es que mi práctica, hace 20 años, era así, entonces, voy a seguir así, otras, pues, tengo mi sistema de información, pero, solamente los uso, para, tres, cuatro cosas, cuando, pudiesen, potencializarlas, mucho más, hay, otros, que, dicen, si, doy el paso, pero porque toca, más no, con algo, estratégicamente, planificado, y hay una pequeña porción, que lo está haciendo, y lo está haciendo bien, tampoco podemos negar, las prácticas, pero hay clientes, que están haciendo las cosas, muy bien, clientes, que se ponen a pensar, en, en su estacionalidad, no sé, día de madre, día de padre, hacen como, toda una planificación, de año, se ponen las pilas, generan los contenidos, relevantes, para esos grupos objetivos, saben cuál es su grupo objetivo, he tenido conversaciones, con muchos clientes, como que, no, mira, por qué no vendemos, un poco más de lentes progresivos, no, es que mi óptica, se, se enfocó, fue, en, jóvenes, entonces, mi mix, tiene que ir más, orientado, a, a los jóvenes, entonces, como que uno dice, ok, está muy bien orientado, sus contenidos, son muy relevantes, está segmentado, y, y, y los resultados se ven, lo peor es que, los resultados se ven. Claro, claro, Cami, quiero sumarle algo ahí, ahora, la oportunidad, que nos abrió el mundo digital, es impresionante, porque ahora estamos pensando, en progresivos para jóvenes, pues, no el mismo progresivo de siempre, y como se maneja, con las personas presbitas, pero sí, esos progresivos relajantes, esos lentes relajantes, que tienen una leve adición cercana, porque, porque es que, el exceso de convergencia, acomodación, caramba, se nos está agotando el sistema, entonces, se abre una posibilidad infinita, para ayudar a esas personas, pero no nos salgamos, de los presbitas, y la primera prescripción, coincido con usted, nosotros tenemos, tenemos una oportunidad impresionante, de crecimiento, si somos empáticos, con la tecnología, hay que reconocer, nos golpea duro, estamos dedicados, al sector salud, a mantener nuestro negocio, y cuando viene, todo este mundo digital, carambas, como viene con tantas variables, Camilo, y no solamente, es que son muchas variables, es que todos los días, cambian algo, entonces, nosotros ya estamos anticuados, frente a lo que sucedió, hace dos meses, en una de las redes sociales, y sin duda, muchas veces, y es una invitación, para todos nuestros clientes, que están escuchando, y viéndonos, en este momento, sin duda, en este momento, no necesitamos, a ver, contratar, una agencia digital, y a los más expertos, nosotros mismos, podemos empezar a hacer, test, para empezar, a mirar, cómo se comporta, cómo reaccionan, mis consumidores, lo importante, es entender, qué es lo que quiero lograr, con esos test, entonces, no sé, voy a decir, mi mercado, mi óptica, está dirigida, es a nuestros, prestitas, entonces, de entrada, mi segmentación, de pauta, tiene que ser, de 37 para arriba, me olvido, de los más 18 hasta 36, ¿sí? ¿En dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, todo eso, y algunos test, una inversión pequeña, cualquier inversión pequeña, es mucho más, relevante, que no invertir, dinero, y solamente poner, post orgánicos, porque sabemos, que los algoritmos, de las, de estas plataformas, la visibilidad es nula, entonces, una inversión pequeña, y van mirando los resultados, saberlos interpretar, de pronto, dedicarle, dedicarle, un poquito, de tiempo, a leer, qué, qué es, un CPM, qué es un CPC, y mirar, de pronto, los KPIs, que puede enviar, la tasa de, de engagement, trato de traducirlo, porque no me gusta, el Spanish, pero, todas esas métricas, que arrojan, plataformas como Facebook, Instagram, y empezar a, a mirar, será que sí, será que no, muchas veces, algunas saldrán bien, otras no saldrán bien, eso me da la experiencia a mí, para cuando yo ya, empiece a evolucionar, y empiece a tener, resultados interesantes, de pronto, ahí sí digo, oye, ahora sí quiero dar ese paso, a, de pronto, contratar a alguien, que esté ya un poco más, con mayor frecuencia, a, a exponer mi punto de venta, para atraer clientes, entonces, todo eso también, pero tenemos que dar ese paso, lo importante es, perder el miedo, lanzarnos al agua, es como cuando estamos aprendiendo inglés, y no queremos hablar, la única forma es, hable. Claro, claro, de acuerdo, hay que hacerlo ya, Camilo, queremos seguir entendiendo, el consumidor hoy, ya no está en oficinas, está en casas, quizás, muchos, se van a mantener en su casa, entonces, tal vez, las ópticas de barrio, Camilo, no sé, las ópticas, que no están en, en, en los puntos aglomerados, en donde hay altas concentraciones de ópticas, en América Latina hay muchos, en Colombia tenemos varios, y de hecho, es una, era una tendencia, ¿no? Y se ubicaban alrededor de un sitio, donde había muchas empresas, y había mucha circulación, y, ¿qué pasó con este cambio? Ahora esas ópticas, siguen teniendo esa misma fuerza, para ayudarles también a prepararse, ¿y qué pasa con las ópticas, que no están ubicadas en esos puntos, de, de saturación, ¿qué pasa ahí? Sin duda, el tema de pandemia, redujo esos tráficos, sin duda, todos, todos sufrimos, ese bajonazo de tráfico, de, de pacientes, de usuarios, potenciales, de usuarios que iban pasando, y pronto, dieron una montura interesante, y, ay, voy a entrar, sabemos que nuestro negocio, no es de impulso, pero muchas veces, una montura bonita, hace que uno entre, entonces, eso, sin duda va, adicionalmente, ya se venía presentando el efecto, este efecto, de, de, de mercadotecnia, que hemos visto, que es, por ejemplo, yo voy caminando por un centro comercial, vi unos lentes bonitos, y me voy a internet, o, veo, unos lentes bonitos en internet, y voy a la tienda, por eso, uno los ve tomando fotos, Camilo, entonces, la mira, y la va a buscar en la red, en la, ok, en internet, sin duda, la mayor proporción, la tiene, yendo a la tienda física, y haciendo la compra física, pero, nosotros, no podemos ser, no podemos ser, darle la espalda, a esos, o esas otras formas de comprar, porque, ahí, en unos años, cuando esto empiece a evolucionar más, puede ser, que eso de un giro, trascendental, sobre todo, con este tema de, de pandemia, pues, es una incertidumbre grande, la gente va a seguir muy, recatada, a no salir tanto, cuando sale, pues, sale con toda, pero entonces, cuando toca guardarse, se guarda mucho, entonces, hay que estar, muy pendiente, todas esas formas de compra, para, para nosotros, no perder clientes potenciales, entonces, qué sé yo, tener todos nuestros activos digitales, muy, muy fuertes, muy constantes, exponiendo, o impactando, a, a nuestros usuarios potenciales, con una alta frecuencia, para, para tenerlos en la mente, que cuando sea la hora, que ellos quieran hacer, esa compra, sobre todo, en nuestro mercado, creo que, se torna mucho más, a que veamos cosas, de pronto en internet, y vayamos a una tienda, entonces, que nos tengamos más, en el tema de recordación, para que cuando eso pase, seamos la primera opción, para este paciente potencial. Bueno, me han saliendo muchas preguntas, Camilo, tengo un alto, entrepasar, porque usted dice, sabemos que esta, no es una compra de impulso, dice, no, no lo interrumpí ahí, y de otra, me acaba de decir, no sabemos, qué va a pasar, con esta gente, que se vino a sus casas, a trabajar, porque, aunque pasara la pandemia, en los estudios de consumidor, y de mercado, Camilo, la gente, va a seguir trabajando, en las casas, muy posiblemente, entonces, qué es ese mercado de impulso, las ópticas, no somos mercado de compra, de impulso, y qué va a pasar, con nuestros consumidores, se van a quedar en sus casas, la mayoría, bueno, entonces, son dos preguntas, la compra de impulso es, pongámonos, dos ejemplos, tenemos los, lo que llaman, consumo masivo, todos los bienes, arroz, aceite, huevos, compra de impulso, voy a hacer almuerzo, ay, me falta el arroz, entonces, voy de una, y compro arroz, sin pensarlo, mientras que unos lentes, es una decisión, un poco más, pensada, porque, de pronto, necesito más pasos, para cerrar la venta, necesito un examen visual, primero, necesito tal vez, tener síntomas, desafortunadamente, todos sabemos que, hay un, un insight, que siempre decimos, es que la visión no duele, entonces, alguien se quemó el brazo, entonces, se echa crema, pero nadie se preocupa, por su visión, solamente cuando ya pasa algo, entonces, como que, todo eso, es, por eso es que, hay que siempre estar como, en la mente de los consumidores, porque, en el momento que se active, vamos a hacer esa, esa opción, sabemos que, no se va, no vamos a convertirla, en el momento exacto, pero, si podemos, tener, o estar en la mente, de los consumidores, para que cuando eso pase, seamos la primera opción, claro, nos busquen, sabemos que, un producto como Transitions, que tiene un, un posicionamiento de marca, de más del 92%, en la mente de los consumidores, que, digamos, se da, se da guerra, con marcas de cerveza, o sea, así, es impresionante, es tan conocido, como una marca de cerveza, sí, sí, eso ya es, wow, cuando uno mira, los, los, los estudios, de, de Brand Awareness, o de, de reposicionamiento de marca, eh, uno encuentra Transitions, fácilmente, en un top 10, con marcas, reconocidas de consumo masivo, entre cervezas, gaseosas, y de todo lo demás, entonces, eh, eso es importante, y cuando uno, habla, o sea, eh, cuando uno habla, con, con amigos, y eso, y, ¿sé en qué trabaja? No, yo trabajo, con una compañía, de lentes oftalmico, se llama Decilor, ah, pero, ¿conoce Transitions? Uy, sí, 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 por eso, todo eso funciona, al momento de, esa persona, ese paciente, tenga que ir a ese punto. Por eso, todos los lentes fotocromáticos, y fotosensibles, son Transitions, aunque no sean marca Transitions. Correcto, correcto, correcto. Ok, ok, bueno, rápido, porque va el tiempo, y no hemos abordado, todos nuestros temas, y, y, ¿qué va a pasar con el consumidor, el estudio de mercado, que dice, ¿volveremos al trabajo, o quedaremos en remoto? Va a haber una intermitencia alta, va a haber una intermitencia alta, sobre todo, en las, en aquellas posiciones, de trabajo, que no sean relevantes, en, en asistir a una oficina, ¿sí? Digamos que, todo lo que son operarios, no sé, mensajería, recepción, todo lo que es, ese back office, de una empresa, sin duda, tendrá que estar, hablando de empresas grandes, pero, personas, como yo, que digamos, que no tengo una interacción, con máquinas, que no tengo, una función, fundamental, de estar en una oficina, es muy probable, que yo siga, trabajando en casa, eso, pues, también, genera, tendrá, sus generaciones de ahorros, para compañías, pues, con toda esta crisis, que estamos viviendo, entonces, creo que esa, va a ser la tendencia, que va a seguir, por un par de años. Camilo, ese hombre, aún no ha sido corregido, es un pre-presbita, o ya están sus 40, 38, 42, dijo, no veo bien de cerca, a veces, encontró la óptica, por el Google, o el buscador, y llegó, Cami, ¿cómo es, cómo logramos, hacer esa transición? Y usted hablaba muy bien, de su propuesta, corregir, proteger, y mejorar, y se refería a las ópticas, ¿cuál es ese camino, para abordar, ese pre-presbita nuevo, y hacer muy suave, su primera percepción? Claro, entonces, nosotros siempre, hemos tratado, de evangelizar a todos los clientes, de proponerles a sus pacientes, ese protocolo, que son tres pasos, abarcando, un sinfín de cosas, y el primero es corregir, a lo que va un paciente, que tiene alguna sintomatología, es porque quiere corregir, alguna amecopía, entonces, primero es corregir, y ahí lo dividimos, o es pre-presbita, o es visión sencilla, no hay de otra, ¿cierto? Entonces, cuando queremos corregir, entonces vamos a lentes progresivos, y pues sin duda, Barilux, es nuestra joya, la corona, entonces, tratamos siempre, de ofrecer, Barilux, para estos pacientes, de acuerdo, dado eso, pasamos, a proteger, ¿cómo protegemos la visión? Entonces, es cuando, ya entra en este momento, Transitions, como una tecnología, fotosensible, que también bloquea, la luz azul, pero también, si la persona, de pronto, no es, o no conoce, muy bien, el tema de colores, y estilos, que tiene Transitions, pues que todavía, estamos evangelizando, en ese camino, están también, los lentes Blue UV, que es decir, todo lo que ya viene, son lentes claros, pero con protección, de luz azul, en la masa, también, tenemos lentes polarizados, sí, como es el caso de Experio, que también, ofrecen, una solución, muy importante, para el paciente, y para finalizar, para poner ese lente, lo más Ferrari posible, pues vamos, a mejorar, vamos a mejorar, la claridad de visión, de ese lente, y con qué lo mejoramos, pues con el, antirreflejo, mejor posicionado, que hay en Colombia, que es Crisal, entonces, y ya sabemos, que con Crisal, tenemos tres opciones, muy interesantes, dependiendo, todo lo que haga el paciente, tenemos Crisal Prevencia, tenemos Crisal Sapphire, y tenemos Crisal Isia, entonces, siempre trabajamos, con ese, con esos tres pasos, para mantener, a nuestro cliente, atento, a lo que él necesita, a él no le interesa, en este momento, saber, la tecnología, de las patentes, que tiene el lente, eso, podemos ahondarlo, dependiendo del tipo de cliente, porque ya tenemos clientes, que leen, se informan, mucho antes, de ir al punto de venta, pero en primera instancia, ¿qué necesita el paciente? Corregir una metropía, necesita proteger su visión, y necesita mejorar, la claridad de visión, de ese lente, entonces, tenemos tres pasos, para ir llevando, a ese cliente, a esa receta, entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces, tiene la fórmula X, con adición X, entonces, va a tener, unos lentes, para poner, un ejemplo, Barilux X, vamos a protegerlo, con Transitions, más Crisal, perfecto, quedó la ecuación perfecta, y el paciente, queda satisfecho, queda contento, y sobre todo, que sabe, qué es lo que va a comprar. Sí, mire, no tengo duda, que usted acaba, de armar, un paquete, ideal, pero Cami, cuando nosotros, tenemos al paciente, de frente, la situación es otra, y es, tenemos una persona, que viene preocupada, por su presupuesto, no tiene tampoco, mucho tiempo, están pensando, que los anteojos, pues sí son importantes, no, no es que no, pero tampoco tanto, como para la, para el presupuesto, que le acabo de hacer, Cami, porque es que estamos hablando, que fácilmente, ese presupuesto, puede pasar, es un par de progresivos, fotosensibles, antirreflejo, con protección especial, a la luz azul, y puede pasar, de 700, a 800 dólares, tranquilamente, pasa por ahí, que hacemos Cami, porque no dudamos, del paquete de nosotros, pero, como abordar, este consumidor, me encanta, esa pregunta Javi, porque entonces, aquí tenemos que, dividirlo en dos, lo primero es, ese presbita recurrente, una persona, digámoslo, marquemos, una persona, de 48 años, que ya ha tenido, su primer par de lentes progresivos, que ya está adaptado, muy probablemente, Colombia, en el caso de Colombia, Colombia tiene, el mejor mix, entre Barilux, y Transitions, 7 de cada, 10 lentes, o pares de lentes, Barilux, salen con Transitions, entonces, es un arma, supermente poderosa, a la hora de venta, el paciente presbita, le crea Transitions, un paciente recurrente, y, algo que se había olvidado, mencionar, es que, los, nuestro segmento, de presbitas, es lo que llaman, la generación, midas, son los que tienen, el poder adquisitivo, sin duda, la mayoría, la mayoría de campañas, están dirigidas, a jóvenes, pero, no vamos a los, a las personas, de más edad, que son los que tienen, el poder adquisitivo, y si quieren, y si les convence, el argumento, si les convence, el producto, no tienen, ninguna barrera, para invertir, lo que necesitan invertir, en sus lentes, porque ya son conscientes, que necesitan, unos buenos lentes, entonces, digamos que, por ese lado, yo, yo insisto, en, a ellos, generarles una experiencia, de valor agregado, con los lentes, mostrándole, todos los beneficios, que puede tener, con esos lentes, y, valores agregados, que pueda tener, digamos, nuestros clientes, ópticas, con los laboratorios, de pronto, un Barilux seguro, que se yo, garantías, etcétera, todo eso, que ellos, tal vez, más que el descuento, quieren, son valores agregados, a su producto, digamos que, entonces, vamos a dejar este lado, pero, entonces, para nuestro segmento, de preprésbitas, que, vamos a tratar, de llevarlos, a ese primer, par de lentes progresivos, a esa transición, a esa nueva etapa, de la vida, es cuando nosotros, desde el lado de Silor, queremos mostrarles, una promoción, supremamente interesante, agresiva, y que sabemos, que va a dar muchos éxitos, la cual comenzó, el lunes de la semana pasada, el lunes 3 de mayo, que se llama, mi primer progresivo, es una promoción, supremamente fácil, de entender, supremamente fácil, de digerir, para, tanto para nuestros clientes, como para los pacientes, básicamente, es, el paciente, presbita, lo hemos considerado, en adiciones bajas, es decir, todo lo que sea, menor o igual, a 1.5 de optrias, todo eso, lo consideramos, adiciones bajas, y asumimos, porque pues, es muy complicado, de, de, concretar, pero asumimos, que son, nuevos créditos, sí, y que, están usando, su primer progresivo, entonces, vamos a segmentar, estamos pensando, los pacientes, 38, 40, 42 años, que están en ese proceso, que nosotros hemos, identificados, o los que pasen, por al frente de la tienda, o los que nosotros, les avisemos, por las redes, el primer progresivo, vamos a prestarle atención, a aquellos que van a usar, su primer progresivo, que vienen con susto, y están preocupados, y el resto del presupuesto, hace parte también, de la ecuación. Claro, porque muy probablemente, ese paciente, que va a dar ese primer paso, viene de un lente de visión sencilla, entonces, va a dar ese salto, de visión sencilla, a un lente progresivo, entonces, tenemos que, nosotros acomodarnos, y ofrecerles, algo atractivo, con productos, de alto valor, que se sienta confiado, que se sienta, cómodo, con unos lentes, buenos, de alta gama, y, que no le dé miedo a invertir, porque les vamos a dar, el 50% de descuento, en esos lentes. A carambas, a mi primer progresivo, mi primer progresivo, va con, el 50% de descuento, en, en este par de lentes, progresivos, de esta persona. Esto es una promoción, para, para, para Colombia. Colombia. Sí, ya se está manejando, en Brasil, se está manejando, en Argentina, creo que, también se va a lanzar, en México, creo que también, ya se lanzó, y los países, de Perú, Ecuador, creo que también, la van a lanzar, o sea, son promociones, supremamente, digámoslo, agresivas, queremos, empezar a, a cultivar, los presbitas, eso es lo que queremos, principalmente, ¿por qué? Porque es que, esto tiene beneficios, en toda la cadena de valor, en este momento, si uno pone, el margen, que gana, que el margen, que es, la venta, menos el costo, tengo un margen, X, con visión sencilla, con esta promoción, incluso, haciendo el ejercicio, con, con el 50% de descuento, tengo casi, el doble, de margen, que con visión sencilla, pero listo, digamos que eso, le vendí la promoción, etcétera, pero, ¿qué va a pasar, cuando ese paciente, vuelva a su siguiente compra? Pues, va a venir, a comprar, al precio completo, su parte de lentes progresivos, porque ya se va a quedar, en el mundo de progresivos, y ahí sí que mejor, es casi un triple, que si lo sigo, en una tónica lineal, y lo dejo a este paciente, en visión sencilla, hasta que ya, forzosamente, tenga que pasarlo, a lentes progresivos, y de pronto, puede ser un poco, más traumático, ese paso, entonces, queremos, queremos, irte la mano, con todos los clientes, si se dan cuenta, es una cadena de valor, para todo el sector, es una propuesta, supremamente interesante, claramente, es una oportunidad, para potencializar, nuestro protocolo, de corregir, proteger, y mejorar, que esa venta, pueda tener, lo mejor de lo mejor, bien sea Transitions, bien sea WUV, o sea, que como que, montarlos muy bien, porque va a tener, un 50% de descuento, en su par de lentes, no sé, incluso, hay productos, que ya vienen, con el antirreflejo, quizá el incluido, mejor aún, si, digamos, que esos servicios adicionales, en lentes, que no, pues, ya la lista de precios, y que vean, ya cada uno de sus clientes, aquellos productos, pues, que no cuenten, con el antirreflejo incluido, pues, será un servicio adicional, que ese si no tiene descuento, es lo único, que quiero aportar, pero la promoción, está en todos los materiales, es súper fácil de digerir, lo único importante, es que, hagamos un buen examen visual, tratemos de generarle, una experiencia, supremamente cómoda, a ese paciente, si tenemos instrumentos, utilicémoslos, hagamos de esa experiencia, lo mejor, para que cuando le ofrezcamos, esa promoción, vayamos, con una probabilidad, de éxito, muy, muy alta. Muy bien, entonces, esto empieza, desde ubicar ese segmento, del mercado, sabemos que ellos, tienen una gran necesidad, la tienen, y la quieren ocultar, además, impresionante, pero en esa vida digital, esto se hizo mucho más evidente, que antes, de tal manera, que es y los dice, bueno, acerquémonos, al presbita, al primer, al primer lente, del presbita, ellos, esos que no quisieran ser presbitas, es genial, y les vamos a ayudar, y lo que vamos a hacer, es hacer todo mucho más suave, y vamos a colocar, al servicio, de la comunidad salud visual, de nuestros clientes, en las ópticas, esto, al 50%, en esta gama de productos, ¿no? Es decir, está diciendo que prácticamente, son todos, Cami. No, son lentes progresivos digitales, y adiciones de 1.50, menores o iguales a 1.50, si tengo un paciente, que tiene en un ojo, 1.25, y el otro, 1.50, perfecto entra, pero si tienen un ojo, 1.75, y en el otro 1, no entra. Ay, déjemelo, en 50, le van a decir eso. Sí, pero, pero no, 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 está claro, está claro, porque es el primer presbita, es mi primer par de, claro que es que hay unos presbitas, que llegan tardísimo, pero está muy claro, está muy interesante, bien, Cami, y cómo presentarlo, porque es que, fíjense que ustedes desarrollan todas las estrategias interesantísimas, bien pensadas, y la magia de esto al final es cómo se la presento al cliente cuando está al frente, llegó, lo tengo allí, lo diagnostiqué, tienes que usar tu primer lente progresivo, tu primer par de progresivos, ¿cómo lo abordamos para que agarren nuestro paquete, y hagamos de ese un cliente fiel para toda la vida? Sí, sin duda, en primera instancia, pues, claramente, todo va de la mano de la experiencia, y de, ya el discurso de cada cliente, cómo maneja su tema clínico, y cómo llevar y empezar a explicarle de una forma suave, a qué es lo que se empieza a enfrentar ese paciente, y al lado, pues, nosotros tenemos material publicitario para impactar el punto de la vida, de venta, esperamos que en un mes larguito empecemos a hacer una estrategia robusta en medios, para el consumidor final también, claro, para que ella vaya con una idea de la promoción, y contarle que, pues, ese paso se puede dar con lentes de alto valor, que se va a montar en lo mejor de lo mejor, y va a tener en esa primera experiencia un apoyo por parte del sector, que va a ser de un 50% de descuento en este primer par de lentes progresivos, porque no hay que negarse al paso de lo mejor es saberlo llevar, y adicionalmente, algo que todos creo que estamos de acuerdo es que los lentes, las gafas, se han convertido en un accesorio indispensable en este último tiempo, la pandemia sin duda hizo que la gente empezara a tomar más conciencia del uso de lentes, y esto se ha vuelto un tema de accesorio, de moda, por eso todos los correos que tienen Transitions, por eso también la diversidad de monturas oftálmicas, que también vemos todo el tiempo, entonces, todo eso hace que nosotros empecemos a generarle esa experiencia, ese discurso al paciente, de no mirar los lentes como algo negativo, sino algo que en serio le va a combinar, le va a generar un confort, y sobre todo, pues que le va a corregir la visión, porque es que entonces uno le dice, no, es que yo veo bien, el tema es que el brazo se me quedó cortico, entonces eso no es cierto, hay algo en la visión. Se me quedó cortico, óigame, y tiene que alargarlo, o use las gafas, bueno, muy bien, Cami, hay tantos valores agregados en esta propuesta, que me gustaría, usted nos contara por dónde podría empezar uno, porque mire, usted dice, tengo un muy buen producto para corregir visión, percepción visual, tengo muy buenos valores que le coloca lente para proteger, y en ese momento la luz azul, nos tienen un boom impresionante de trabajo, y tengo, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, mejorar, mejorar la visión, bueno, ¿por dónde empezamos, Cami, por dónde nos aconseja, teniendo en cuenta que es esta persona entre los 38, y los 40, 45, que tiene una fórmula de unos 50 o menos, que por primera vez usaría su progresivo, ¿por dónde podemos empezar que la mente de ese consumidor, nos lo compre más rápido? Sin duda, lo que se está buscando en primera instancia, es corregir su visión, digamos, por eso empezamos siempre por el lado de corregir, esa metropía, y entonces ahí, hablando en nuestro nicho, pues, digamos, vamos con el lente progresivo. Claramente, cuando empieza toda la experiencia en el punto de venta, pues, también es muy importante indagar, digamos, que esa forma de romper el hielo con el paciente, qué hace, cuál es su día a día, sería interesante al menos que le dijera tres cosas puntuales, de qué hace en su rutina diaria, vive más dentro de la casa, o sale más, entonces, está expuesto a muchas pantallas al tiempo, sí, entonces, ok, entonces puede ser, y si está adentro, es muy probable que entonces, sea un lente UV, pero pronto, si tiene una interacción 50-50 con el exterior, entonces Transitions podría ser una solución muy, muy interesante para este paciente, tendría los dos componentes en uno, y, pues, quererlo llevar entonces a un combo, entonces empezamos a ofrecerle de pronto un Barilux Fisio 3.0, que viene con Crisal incluido, o un Barilux X, que viene con Crisal incluido, pero si de pronto no lo quiere, ok, bueno, tenemos un Barilux Conformax, que es un producto buenísimo, que en este momento tiene la mejor tasa de inadaptación a nivel mundial, entonces, es un productazo que todavía estamos en fase de lanzamiento, pues, que aquí he hecho la puña, pues, para que nuestros clientes lo ofrezcan, si no lo han ofrecido, pues, que contacten a su asesor de confianza, pues, para que les dé un poquito más de información. Repíteme el nombre, ¿cuál es? El Barilux Conformax, que hicimos el lanzamiento, y ustedes muy, muy, muy chévere, nos acompañaron en ese lanzamiento en Bogotá, pero que, eso fue antes de pandemia, antes de... Barilux Conformax, el que menos tasa de disconfort presenta. En este momento, es el producto que está presentando, esa tasa de inadaptación, la menor tasa de inadaptación a nivel mundial. Bueno, Cami, venga, hagamos, recojamos, me quedan cuatro minutos. El tema aquí, gente, es que tenemos un mercado muy interesante por crecer, y es ese presbita nuevo, esa primera persona que va a usar el progresivo, el primer progresivo que va a usar esa persona, que seguramente está en un segmento entre los 37, los 38, los 42 años, depende. Esa persona que va a tener una prescripción en adición de unos 50 o menos. La propuesta es, busquemos, vamos por esa gente, para crecer el mercado, para organizarlo dentro de un sistema tecnológico, bueno, alto, de una vez para siempre, y no tengamos que estar haciendo correcciones en 10 a sus 48, a los 52 años, que quizás sean un poquito más dolorosos, es difícil corregirlos allí. Esta primera vez, esta primera experiencia es fundamental, y la propuesta que trae Esilor, clara y directa es, vamos de una vez por ellos, esos primeros presbitas, para que tengan una experiencia positiva desde el principio. Entonces, la tarea es conquistarlos, organizarlos con ellos, estar preparados, preparar el equipo de ventas, preparar a nosotros, hacer una consulta impecable, utilizar la tecnología que tenemos en la óptica, para la toma de medidas, que ellos sientan la seguridad, digan, me voy con ustedes. Y por supuesto, enfocar cada uno de los valores agregados, que nos ofrece en este momento Esilor, para que ellos tengan de verdad puesto, lo mejor delante de sus ojos, más a una hora, cuando tenemos un exceso de consumo, hora, para los ojos, Cami. Entonces, vamos a por ellos, dirían los españoles, tío. Vamos a por ellos. Tenemos el producto, tenemos la gente necesitada, vamos a informarlos, ¿no? Sí, y sin duda, algo para, más o menos, para ir cerrando, que para nuestros clientes, que tengan claro que es una estrategia que está generando valor, a toda la cadena del mercado, es decir, para el paciente, se va a sentir cómodo, teniendo los mejores productos, o los productos de alto valor, que ofrecen mayor, toda la tecnología del caso, y a una oferta de precios, supremamente agresiva y atractiva, y pues para ustedes principalmente, la mejora del margen, digámoslo, desde la óptica empresarial, es sin duda algo supremamente garantizado. Adicionalmente, estamos sembrando los predvitas, sembrando estos nuevos predvitas, que en la próxima compra, va a adquirir unos lentes progresivos, ya al precio completo, o sea, va a ser mucho mejor margen. Entonces, también hay que apostarle muchas veces, a esas estrategias, de mediano plazo. digamos, estamos haciendo una conversión hoy, con una ganancia, mucho más atractiva, claramente, pero sin duda, en un año, año y medio, que ese paciente vuelva por otros lentes, y que sean progresivos, va a ser muchísimo más grande, ese beneficio monetario para ustedes. Entonces, todo eso, hay que verlo, de una forma holística, tanto a corto, mediano, como a largo plazo. Muy bien, pues nos encantan, ese tipo de propuestas, Camilo Gutiérrez, tenemos una industria dinámica, activa, participativa, con nuestros negocios, es una propuesta, diferente, y está clara, está nítida, y nos gusta, en serio, sabemos que esto es comercial, pero finalmente, todos dependemos también de esto, y está allí, es una muy buena propuesta, así que me parece, interesante, que vayamos por estos préstbitas nuevos, y los organicemos de una vez. Pues nada, Cami, gracias por estar con nosotros en Salud Visual hoy, se nos fue una hora rapidísimo, espero que tengan mucho éxito, con la estrategia, está bien pensado. Sí, gracias Javi, gracias a todos, en serio, que es un excelente espacio, gracias a Franja, por buscar estos espacios, para masificar el mensaje, y sin duda, en esta primera semana, que comenzamos, hemos tenido, los mejores comentarios, de parte de los clientes, están muy contentos, como que, también, hice ese click de, oiga, sí, porque no había pensado antes, en esto, en este segmento de mercado, entonces, digamos que, es un trabajo en equipo, seguimos, pensando en ustedes, para seguir teniéndoles estrategias, súper agresivas, y súper poderosas, en pro de, de generar mucho más valor, para el mercado, y que seamos mucho más relevantes, de cara, a todos los mercados, es decir, yo tengo una, una visión, lejana, o a mediano plazo, en que nuestro sector, de lentes, o nuestro sector óptico, sea, mucho mejor visto, tenga una mejor reputación, versus todo, porque uno siempre habla, de consumo masivo, siempre habla, de farmacéutica, pero, en serio, que nuestro sector, es demasiado importante, demasiado relevante, y si nosotros, hacemos ver estos, estos temas, creo que, de alguna forma, empiezan a tenernos más en cuenta, otros gremios, y podemos darnos, mejor competencia. Sí, Cami, y quiero cerrar con esto, ahorita que hay una, hay en el tapete, del análisis clínico, una propuesta muy interesante, hasta donde ya la presbicia, empezó antes de, como lo que estábamos considerando, ya se habla clínica, y bajo evidencia, y propuestas muy interesantes, de que ya el presbita, empezó a los 38, no porque sea un, un hipermétrope, que estamos corrigiendo mal, no, sino porque es que, el desgaste acumulativo, lleva a una necesidad, de ayuda, de prescripción óptica, es interesantísimo, lo que sucede, y, y seguramente, ya hemos encontrado, cada uno, en su, en su área clínica, este tipo de personas, que dice uno, carambas, empecé a encontrar la presbicia antes, y si, está en el tapete, y empieza a ser cada vez, más común, y aquí, este tipo de ofertas, empiezan a ser parte, de eso que enfrentamos diariamente, bueno amigos, gracias por estar con nosotros, conectamos a América Latina, Cami Gutiérrez, nos escucharon en Facebook, en el live, ahora pasamos para el YouTube, donde vamos a dejar esta grabación, y en grupofraja.com, donde tenemos también muchos seguidores, así que bueno, nos vemos, en nuestro próximo programa, de salud visual hoy, Cami, saludos a toda tu gente de CILUR, muchísimas gracias Javi, gracias a todos, esperamos contar con la participación de todos, y bueno, buenas ventas, diría, diría los entendidos de, de las, de comercial, buen Mario, buenas ventas, algo así, un abrazo chicos, un abrazo a todos, buenos días. Buenos días. Esta emisión es patrocinada por ESILOR. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico, te esperamos en nuestro próximo programa.